Hoy es noche de perreo, se lo di, como no, somos dos, en el beat, ella y yo Hoy es noche de perreo, se lo di, como no, somos dos, en el beat, ella y yo Me pido tripeo, 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 tripeo Me gusta perrear cuando bella agua la ve Tripeo, 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 tripeo Me pido perreo como los tiempos de antes Suma y se arrebata con candy de blanco Me traje mas preto de los Euclidia, Shِّpeo, el feo La nena anita, no te gocan Pa' que te suelte y perreando tú sube Me pido perreo, 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 perreo En la zuba de ti, radito Me pido perreo, 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 perreo En la zuba de ti, radito Dice que soy un atrevido Y solo le robo un beso Ay, ¿qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy? Pállateo, 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 pállateo Prende la moto, prende la moto Pállateo, 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 pállateo Prende la moto Quiero llevarla a mi casa y hacerle un tricón En mi cuarto quiero que me cama pide Un poco de whisky, una piki, una seta de kipi Y darle toda la noche pa' que se sienta bien happy Cuando se prende en fuego cuando me... ¿Qué le pego yo? ¿Qué le pego yo? ¿Qué le pego yo? Una seta de kipi ¿Qué le pego yo? ¿Qué le pego yo? ¿Qué le pego yo? Una seta de kipi Y darle toda la noche pa' que se sienta bien happy Y darle toda la noche pa' que se sienta bien happy Ryan Mix Luciano BJ